Bueno, estamos aquí en vivo por OndaOnet.com desde la antigua aduana y vamos a transmitir esta actividad en la cual se ha hecho un debate presidencial o se iba a organizar un debate presidencial acerca del tema de cultura y pues al final este debate ha sido cancelado por parte del Ministerio. Vamos a escuchar. El movimiento de las culturas vivas de todo el país es un movimiento autónomo del Ministerio, entonces muchas gracias por haber venido y bueno, ahora los invitamos porque la idea es que puedan expresarse respecto a las culturas vivas y que puedan firmar compromiso, se los invitamos a participar. Ahora, esto es una pregunta nada más. ¿Esto es mutu profe la viceministra o es una orden que viene de Zapote? Nosotros no podemos dar declaraciones respecto a eso, el Ministerio va a ser el que va a dar las declaraciones sobre lo que pasó porque a nosotros solo se nos notificó. ¿Varía la pena considerar que esto es una queja? Pero en cualquier caso es una falta de respeto, ¿no? En cualquier caso es una falta de respeto en la viceministra y además un acto políticamente muy contradictorio con muchas de las cosas que el propio gobierno ha dicho, ¿verdad? De fomento a la cultura, especialmente a un movimiento que tiene una base social tan amplia y que surge de las propias comunidades democratizándola. Entonces, me parece que independientemente de si fue viceministro, presidente, ministro... La cultura no se puede manipular en Costa Rica. Definitivamente, aún más, es una manifestación expresa de democracia participativa que está en la constitución política y que sea el gobierno el que está suspendido este tipo de cosas es inconcebible. Vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo de Elección. ¿Qué motivo tiene? Si es un debate donde todos los partidos pueden expresarse... Además, vienen los que quieren. O sea, ustedes invitaron a todos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vienen los que quieren. Y censurable que lo cancelen a las 9.45 de la noche. Y que además les avisen en la noche cuando ya no se van a irse a la mañana. Pero además que dice que lo mantuvieron. O sea, me parece que es un buen momento para hacer, de todas maneras, una protesta que se multiplica. Exactamente. Así es. Lo que invitamos para... ¿Vamos? Gracias. Por favor. ¿Aquí? Ah, ¿es ya parado? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sí, como viendo para allá. ¿Ah, bueno? Sí, como detrás de la mesa. Compañero, me ayudo para... ¿Sí, verdad? Sí, yo. Yo aquí los votos. Lo estoy poniendo al aire. vivo.undanel.com Madre, guapo. Lo que pueda El cable Quitamos esto No, no, no Lo voy a hacer la hamburguesa Les agradeceríamos que se corran Un poquito para iniciar Y ahorita tomamos las fotografías De cuando están haciendo las firmas Primero vamos a A comunicar Sí, ok Bueno, les damos la bienvenida Les damos la bienvenida A todos los medios, a los candidatos Al público en general que nos acompañen esta mañana Para el movimiento Culturas Vivas Comunitarias Es un Es un placer Que nos acompañen Nosotros decidimos Abrir este espacio Para que los candidatos puedan comunicar Sus posiciones con respecto al tema De la cultura comunitaria Que es diversa, que es rica y que se manifiesta Día a día en nuestras comunidades Y representa una herramienta importante De transformación social Ahorita los debo con un compañero Del núcleo intersectorial Que es gestor cultural Diego Zúñiga Él va a leer el comunicado oficial De nuestro movimiento Con respecto a este espacio Bueno, muchísimas gracias Por estar todos y todas Acá En la comunidad Y a la prensa que nos acompaña Y al público que siempre está haciendo Trabajo en las comunidades Que es el trabajo de corazón Que hacemos todos los días Voy a proceder a leer el comunicado prensa A través de este medio El movimiento de Culturas Vivas Comunitarias Comunica que la sede acordada Para realizar el debate De candidatos presidenciales En torno a los derechos culturales Y la cultura como factor De desarrollo comunitario No podrá ser utilizada para este fin Por ello el debate convocado Para el día de hoy 13 de noviembre No se podrá llevar a cabo Ya que esta situación En las instalaciones de la antigua aduana Como estaba previsto Sin embargo Reconociendo el gran esfuerzo De muchas personas En la organización De este importante evento Para el ejercicio De los derechos sociales Culturales Y políticos De todas las personas Y valorando el tiempo De quienes han decidido Hacerse presentes en el mismo Tanto candidatos Medio de comunicación Y público interesado El movimiento mantiene en pie La convocatoria En las afueras De las instalaciones De la antigua aduana Para que los candidatos presentes Suscriban la Carta de Compromisos Con los Derechos Culturales De las Comunidades Promovida por el Movimiento De Culturas Vivas Comunitarias de Costa Rica Esta carta busca El reconocimiento A las miles de personas Que animan la creatividad Y al ejercicio De los derechos humanos Y culturales En las comunidades De todo el país Además Contiene los principales ejes De nuestra agenda política Como un movimiento ciudadano Interesado en la profundización De la democracia participativa Para lograr el bien común Y el buen vivir De nuestra sociedad Entre la formación Y de la naturaleza Reconocemos Que la experiencia De diálogo intersectorial Que hemos venido manteniendo Con el Ministerio de Cultura Ha sido enriquecedora Para las partes Y que estamos avanzando En la democracia cultural La participación Y el ejercicio De los derechos culturales De las comunidades En una serie de proyectos Que nos motivan Esperamos esta situación Se aclare Y el trabajo en conjunto Se pueda seguir desarrollando De la mejor manera Sobre la respuesta A los candidatos A la invitación A la TIR sobre cultura También resaltamos Que a pesar De haber invitado A todos los partidos políticos Solamente seis de esos partidos Confirmaron la participación En el debate Originalmente previsto De los cuales Solamente dos se ubican Entre los líderes Sin intención de voto Esta situación Debe darnos Claras señales De la falta de interés Sobre este tema Vital para la democracia Costarricense Aprovechamos este comunicado Para estrenar A la opinión pública La preocupación Del movimiento De culturas vivas Comunitarias Ante la no participación A este debate Por parte de los candidatos De los partidos Movimiento Libertario Partido de Unidad Social Cristiana Y el Partido de Liberación Nacional Por la atención Y difusión Muchas gracias Atentamente Movimiento Autónomo De culturas vivas Comunitarias Bueno Y como decía Diego Reiterarles el agradecimiento Con este acto simbólico Nosotros entendemos ¿Verdad? Que hay representantes De diferentes comunidades Del país De Zona Norte Guanacaste De donde ustedes Se pueden imaginar Ahí está Gente de todos los lugares Del país Que todos los días Hace algo Ama a su comunidad Ama a su pueblo Y encuentra la cultura Y en el arte Una lucha Diaria ¿Verdad? Entonces Les agradeceré Les agradecemos mucho Permiso Yo voy a darle lectura A la carta Que ellos van a firmar Carta de compromiso Con los derechos culturales De las comunidades Promovida por el movimiento Culturas vivas comunitarias De Costa Rica Yo Los nombres de los candidatos Como candidato A la presidencia De la república Para el periodo 2014-2018 Manifiesto al pueblo De Costa Rica Mi compromiso En fortalecer Las culturas vivas comunitarias Considerando la riqueza Que aportan A la recreación De las identidades La convivencia La participación ciudadana Y el buen vivir Reconociendo La diversidad cultural Que caracteriza Nuestro país Y en especial Las múltiples expresiones De las comunidades Que Costa Rica Que es signataria De la convención Sobre la protección Y la promoción De la diversidad De las expresiones culturales Del 20 de octubre De 2005 La diversidad cultural Como condición Para la plena realización De los derechos humanos Y libertades fundamentales Proclamados en la declaración Universal de derechos humanos Y otros instrumentos Universalmente reconocidos El aporte que hace la cultura Al desarrollo humano Y a la economía Que la democracia cultural Es posible En la medida En que se descentraliza La gestión pública De la cultura A todo el territorio nacional La relevancia Del diálogo De saberes En el fortalecimiento De las culturas La obligación Del Estado De desarrollar políticas Y acciones orientadas A proteger Y promover La diversidad De las expresiones culturales En sus diversos territorios Que las iniciativas culturales Civiles, comunitarias Y autogestivas Tienen un papel Protagónico En la dinamización De la cultura Tanto en comunidades Como en sectores Sociales diversos Confirmo mi compromiso Respecto a Reconocer Y apoyar El potencial Transformador De las iniciativas Civiles, comunitarias Autogestivas En sus diversos Campos de expresión Entre otros La gestión cultural Y artística La comunicación Las economías creativas Y solidarias El patrimonio tangible E intangible La defensa De los derechos humanos La protección A la naturaleza La participación ciudadana Y sus redes E iniciativas articuladoras Reconocer Y proteger El patrimonio intangible De las comunidades Promover el ejercicio De los derechos culturales Y la educación En torno a estos Con el impulso De la nueva política Nacional de derechos culturales Y la ley general De derechos culturales Reconocer Y validar Los procesos De diálogo Participación En las decisiones Y trabajo conjunto Que ya existen Entre las instituciones Públicas Y el movimiento De culturas vivas Comunitarias Y promover La ampliación De los espacios Participativos De las iniciativas Civiles En todos los niveles Y contribuir Al fortalecimiento De las capacidades De las personas Que participan En dinámicas Culturales Comunitarias Asegurar fondos De estímulo Para las iniciativas Culturales Civiles Comunitarias Y acondestivas Con la transparencia Requerida En su utilización Identificar Y corregir Las diversas Trabas legales Reglamentarias Y de comportamiento Que dificultan La gestión Cultural Comunitaria Esta es la carta Que en este momento Invitamos a los candidatos Suscriban Y después les vamos A dar un espacio Para que cada uno Pueda dirigirse Al público presente ¿Tienen todos La pisea? ¿Algún? Gracias 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 No sé Bueno buenos días Mi nombre es Sergio Menadía Para ustedes Una persona nueva Hoy en política Es un partido Que ha nacido Desde el seno De la juventud Costarricense Estamos inscritos Por primera vez Para participar Representamos A muchas juventudes De este país De todas De las diferentes provincias Y desde Y desde que Y desde que Me invitaron Y desde que me invitaron Al debate Agradecí mucho De parte de Liliana Inmediatamente Confirmamos Y dijimos Presentes Yo me siento Verdaderamente lastimado Como ciudadano Costarricense No como candidato A la presidencia Me siento lastimado De estar viviendo Esta democracia La democracia De la invisibilidad De candidatos Presidenciales Donde se organizan Debates En ciertos sectores Donde solo invitan A tres A cuatro O a cinco Ignorando A los doce A los siete Todos tenemos Algo que aportar Y todos en Costa Rica Tenemos un valor Por el ser humano Y la humanidad Empieza con la cultura Y con la expresión viva De todo lo que somos Cada uno Así que en un partido político Donde no tenemos Campo para ningún grado De discriminación social Porque se está definiendo En el estatuto Y representamos A todos los sectores Etarios del país Y culturales Gente con oficio Sin oficio Gente que es poeta Artistas Tenemos mucha gente Que le gusta dibujar La gente de artes gráficas Simplemente Mi presencia acá No es un acto Político electoral Es un acto Como ciudadano Que se siente También lesionado Por lo que ha pasado Hoy y esta mañana acá Porque me siento Que vivo en un país Que hay respeto Pleno a la democracia No puede ser posible Que un debate Como estos Donde es lo más sensible Que es la ilusión De los pueblos La ilusión De poderse manifestar Sea maniatado Por actos Administrativos Públicos Que tienen que ver Con política Y estamos en campaña electoral Y en este momento El tiempo Y los meses Son para la expresión Más viva De los ciudadanos Así que con todo el gusto El mundo He firmado Y he puesto además Que apoyaré Cualquier proyecto de ley Que venga En relación a esto Y todas las iniciativas Porque muchas veces Estos proyectos Necesitan un acompañamiento Posterior a la firma De un documento Y ese es mi compromiso Esta mañana Muchas gracias Muchas gracias Muy buenos días Primero que todo Agradecerles Por la invitación Lamento Que a las 9.45 De la noche Que la señora Vice Ministra Haya mandado Una desconvocatoria A esta actividad Lo cual me parece Que es una violación A los derechos Fundamentales Y a los derechos humanos De todas las personas Aquí presentes Sobre todo Los organizadores De este evento En primer lugar Quiero decir Que Costa Rica Es un país Multicultural Y pluridénico Como tal La defensa De la cultura Es fundamental Tenemos Más de 8 Comunidades indígenas Más de 21 Territorios Al igual que Chinos Al igual que Afro-Costalicenses Diferentes culturas Que quieren expresarse Y en este sentido El apoyo Del Partido de Avanza Nacional Será siempre con ustedes De igual forma Quiero aprovechar La oportunidad Para decirles Que cualquier iniciativa legal Que se vaya a hacer En la Asamblea Legislativa Para el fortalecimiento De la cultura Como un derecho humano Contará con el apoyo De mi persona Y de los diputados De Avanza Nacional Que lleguen a la Asamblea Legislativa Y así mismo Quiero hacer una denuncia Como lo decía Mi compañero Sergio Realmente es preocupante Ver como una democracia Como es la nuestra Hoy en día Las encuestas Se compren El día Sábado Un partido político Que hoy no está aquí presente Dijo que habían pagado Más de 9 millones de colones Por una encuesta Y esos 9 millones de colones Que pagaron por una encuesta Es para recibir deuda política Y esto no puede suceder En una democracia Como Costa Rica Yo quiero aprovechar La ocasión Para denunciar Esta situación Muy buenos días Para todas y para todos No muy especialmente A José María, José Miguel José Manuel Y Sergio Y a todas y todos ustedes Muchas gracias por la invitación Yo creo que Ha sido providencial Que hayan suspendido El acto Desde el Ministerio de Cultura Porque eso demuestra La razón principal Por la cual Debe haber Un movimiento De cultura Viva comunitaria ¿Verdad? Porque precisamente Este es burocratizando A la cultura Entendiendo que la cultura No está metida en un edificio Sino que está en la sociedad Que viene desde la sociedad Y que de cierta manera Ha pretendido ser secuestrada Por la burocracia estatal Que uno comprende La magnitud La importancia Que tiene el movimiento Para el desarrollo democrático Y para un desarrollo democrático Además Que Expresarse en la base social Tiene que expresarse En todo el país Descentralizadamente Sacándole el monopolio A esta De estas actividades Al centralismo histórico Que han tenido En el país Ha habido intentos En el pasado Con una dirección Más lúcida De los órganos del Estado De empujar la cultura Hacia donde Desde donde viene ¿Verdad? Y generar entonces En los distintos territorios Todas las expresiones Que reflejan La riqueza De nuestras tradiciones De la más diversa Gama y origen Como ya lo se ha señalado aquí Pero no ha sido suficiente Y el hecho De que hoy Estemos suscribiendo Este documento Y así lo ve El Partido de Acción Ciudadana Y su candidato Que ratifica Esa visión Esa perspectiva Ese compromiso Con una cultura Que se manifiesta De otras maneras ¿Verdad? No la forma Tradicional No la forma Elitista Con que se ha visto No como un negocio Como se ha visto Sino como una forma De desarrollo De la civilización popular De la civilización Cultural costarricense En su sentido Más estricto Yo quisiera además Felicitarnos A los que estamos aquí Porque representa Este colectivo De dirigentes políticos Que ven a la cultura De una manera distinta Y que no es pequeño Aquí hay una representación Muy importante De quienes estamos En esta campaña política Quiero enfatizarlo Porque a veces Eso no se valora Aquí está la mayoría Aquí no está La próxima La mayoría que la configura Está allá Representa precisamente A esa enorme Masa ciudadana Que compone Al movimiento De cultura viva Comunitaria Así es que Muchas gracias A todas las personas Que han hecho posible Este acto Y a quienes Hicieron imposible El otro Porque así nos permitieron Estar aquí Así le mando Nuestro compromiso Así le mando Venga Buenos días A todas y todos A los compañeros Candidatos Y a todas Y todos Totalmente A los que ustedes Ustedes han dicho No voy a recibir Por estar totalmente De acuerdo Pero yo agregaría A los que nos han dicho Los siguientes El viceministro O la viceministra Tiene un superior Es el ministro El ministro Tiene un superior Es la señora Presidenta La interpelación Es a ella Que yo le hago ¿Por qué razón Señora Presidenta Usted ha suspendido Este acto? ¿Qué es lo que hay Detrás de estas cosas Que inclusive En momentos tan críticos Para el gobierno Como el que se está viviendo Se exhiben Del pueblo Costalicense Al hacer este tipo de actos ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué no le explican Al pueblo? El pueblo tiene derecho A conocer la verdad En las democracias El soberano Es el pueblo No son los gobernantes Los gobernantes Tienen el poder Por delegación Ellos no son Los dueños del pueblo De tal forma Que la explicación De la señora Presidenta No a nosotros A la democracia Costalicense Al pueblo costalicense Porque esta no es Una ofensa personal Para nosotros Es una ofensa Para el pueblo Costalicense Que le están negando Con acto De esta naturaleza En una cosa Muchísima Segundo Felicitarnos A todas y todos Ustedes Por la iniciativa Cuando nos tocó Conocer La reforma A la constitución Política En donde se dice En el artículo 9 Que nuestra Democracia Además de popular Representativa Es participativa Muchas Y muchos De los que estábamos Ahí presentes Nos empezamos A hacer cábalas De como darle Contenido A un concepto Tan hermoso Como el que contiene El artículo 9 Esto que están Osegando ustedes Es el Es el La verdadera Democracia Participativa Cada día Que pasa Al político Le corresponde Decir Si O decir no A lo que la gente Que conoce El problema Lo señala Un ejemplo Cuando discutimos La ley De la jurisdicción Constitucional Y la creación De la sala Constitucional La comisión De asuntos jurídicos Se hizo rodear De lo más Granado De la cultura Este Del derecho Jurídica Del pueblo Costalicense Ahí estuvo Don Eduardo Ortiz Ahí estuvo Don Rodolfo Pisa Ahí estuvo Lo más connotado Del foro Costalicense De especialidad En el derecho Público Y en el derecho Constitucional Cuando discutían Ellos Nos ilustraban A nosotros Ellos La señora Presidenta Porque era una Compañera La que presidía La sesión En ese momento Decía Las y los diputados Que estén de acuerdo Que se sirven De levantar Al político Le corresponde Decir sí O decir no De acuerdo Con lo que La gente Le ha manifestado Por eso Una sincera Pero muy sincera Manifestación Demostrarle a Costa Rica Que es posible Que en nuestra patria La democracia Participativa Este Terminando En la forma Que lo han demostrado Ustedes Por eso Una gran alegría Una profunda Felicidad Y una gran satisfacción De este año Como todas las cosas En la vida Con cosas buenas Y malas Buenas Lo que ustedes Han hecho Malo Lo que ha hecho La señora Presidenta Gracias Bueno Muy buenos días En el partido Frente Amplio Nos sumamos A La felicitación Para ustedes Por esta linda actividad Y también El repudio Al gobierno Por haber cancelado Injustificadamente Un espacio democrático Un espacio De diálogo Un espacio De debate Que es urgente Sobre la cultura Costarricense Y sobre muchos Otros temas No hay Ningún Fundamento legal Para que el gobierno Haya cancelado Este acto El que sea Un edificio público No tiene nada que ver Estamos ante un debate No es un acto Proselitista Todos los partidos Tienen igualdad De condiciones Lo que el tribunal No ha garantizado En otros espacios Yo no puedo Dejar de pensar Que hay una relación Entre el hecho De que Johnny Araya No haya querido Venir a dar la cara Y que el gobierno Haya cancelado No me van a quitar Esa idea de la cabeza Porque es demasiada La coincidencia El candidato De gobierno No viene No da la cara Se esconde Y el gobierno Le ayuda Cancelando el debate Para que no sea Tan evidente Esa ausencia Eso no puede ser Eso es Más bien Parcialidad Eso es Ingerencia En la campaña Política Eso es lo que está Haciendo el gobierno De este país Es vergonzoso Ahora bien Pasemos a la parte Positiva de la historia Que es El movimiento De cultura Vida comunitaria La lucha Que ustedes Están dando Porque efectivamente Los temas Que ustedes Están poniendo Sobre el tapete Los temas Que hoy Nos hemos comprometido A impulsar Desde un gobierno Son Los temas centrales Del debate Sobre la cultura En este momento Y Hay un compromiso Yo sé De los compañeros Que estamos aquí De impulsar Esta agenda Que va mucho más allá De lo que históricamente Los gobiernos Han visto En el tema De la cultura Los últimos gobiernos Creen que la cultura Es darle una platilla Ahí A dos o tres instituciones Para que haga Un concierto Al año O un festival Cultural al año Y eso ya es La cultura De Costa Rica El Ministerio De Cultura Es la cenicienta De los presupuestos Públicos Está totalmente Desfinanciado Deberían ser Los funcionarios Del Ministerio De Cultura Los principales Interesados De que haya un debate Sobre las políticas Culturales Si están en la calle Es realmente Por eso Vergozoso Y son muchos Los temas Que ustedes ponen En esta agenda Que deben estar En el centro Del debate La diversidad Cultural Costa Rica Es un país Mega diverso En diversidad Biológica Esa diversidad Está amenazada Se está perdiendo Por las políticas De guerra contra Naturaleza Pero también En Costa Rica Hay una guerra Contra la diversidad Cultural Que tenemos que Proteger Que tenemos que Fortalecer Nos quieren Uniformar Nos quieren vender Un único modelo De cultura Comercial Enlatada Vacía de contenido Vacía de criticidad Se están perdiendo Las expresiones Culturales De nuestras comunidades Esto hay que Rescatarlo Con una política De protección Y de apoyo Igual a la que Tenemos en materia Ambiental Tenemos Que financiar La cultura Poniendo a pagar Más impuestos A esos productos Culturales Enlatados Importados Que nos están Trayendo de afuera Y que están Enajenando a nuestro Pueblo Tenemos que aprobar Una ley de cultura Que proteja los derechos De los trabajadores De la cultura Que viven en total Precaridad En total Condición de explotación Informalidad Ni siquiera Muchos tienen Un salario fijo Y son los que Están sosteniendo La cultura En las comunidades Y en este país Tenemos que proteger El patrimonio Intangible El patrimonio De Costa Rica No son solo Nuestras fuentes de agua Nuestra biodiversidad Nuestras playas El ICE La caja Los bienes públicos También es El conocimiento Y la diversidad cultural Y también eso Se está perdiendo Con leyes Abusivas Excesivas Que buscan La apropiación Por particulares Del conocimiento Y eso también Tenemos que ponerle Freno Porque también Ese patrimonio Inmaterial Intangible Está siendo privatizado Y esos temas Que son los temas Centrales Del debate Hoy en día En temas de políticas Culturales Ustedes son los que Los están poniendo En la agenda Nadie más Los quiere poner En la agenda El Ministerio de Cultura Ni siquiera Se ha enterado De que existe Este debate Y por eso Este espacio Es tan importante Por eso Lamentamos El sabotaje Del gobierno Pero celebramos Que en Costa Rica La cultura Está viva Está activa Y se está movilizando Muchas gracias Reiteramos El agradecimiento A los candidatos Ahorita Queríamos hacer Un pequeño espacio Por respeto Al público Que vino De diferentes partes Del país Si tienen alguna Pregunta Alguna consulta Que quieran hacer Obviamente No es como Una dinámica De debate Es un tiempo Más reducido Respuestas cortas Cuestiones más generales También decirle A los medios Que tenemos una carpeta Con información preparada Con mi compañera Natalia Que ahorita no la veo Ahí está Ahí atrás En la esquina Entonces para que No se vayan Sin esa información Igual si quieren Declaraciones O comentarios Tenemos a Diego Zúñiga Tenemos a Sebastián Pedro Que pueden Referirse al tema Y dar declaraciones Por parte del movimiento Por respecto a la cancelación En sí del debate Nosotros no nos referimos Les agradecemos Que puedan consultar Directamente En el viceministerio Que ellos son los que Que tienen los motivos De por qué Los realizaron Así que si alguien Tiene alguna consulta ¿Quién? Aquí una y aquí la ¿Está bien? Gracias Buenos días Mi nombre es Francisco Aldana Yo represento Los movimientos ecológicos En Punta Arenas Y en Guanacaste Hemos considerado A través de las culturas vivas Que se hace necesario Articular el tema cultural Con el tema ambiental Es la manera De sensibilizar A las juventudes Y a los mayores En el tema ambiental Esta tragedia Que acaba de vivir Filipinas No es sino El reflejo Del mal manejo La naturaleza Nos está cobrando Nos está diciendo Mire señores Costa Rica Está muy 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 próximo Por ya Las muestras satelitales Y demás A que el mar Empiece a entrar De 5 a 7 metros En las playas En las costas Del pacífico Y obviamente En todo su alrededor Necesitamos Que ustedes Señores candidatos Que representan El sentir del pueblo Hagan posible Que la cultura Este amarrada Al tema ambiental Y que se fortalezca Para que nosotros Podamos realmente Tener un país bonito Un país tan bello Como Costa Rica Gracias Buenos días a todos Y a todas Yo tengo varias preguntas Y trae todo un formulario Hecho ¿Verdad? Pero les voy a hacer Nada más los preguntitos Ya ustedes conocen La ley 7.935 En cuanto al adulto mayor Las preguntas son A todos los candidatos De la presidencia De la república De Costa Rica Pregunto Primero ¿Ha previsto En su plan de gobierno El sector del adulto mayor Referente a la amplia gama De la cultura? Entonces ¿Cómo y de qué manera Hará usted Para que se cumpla Este mandato De la ley 7.935 A la que hoy Nos promueve Estar acá En el ámbito De la cultura? Tres ¿A qué se comprometería El día de hoy Para promover Mayor participación De este sector En el bagaje De la cultura? ¿Qué propondría Para que haya Aporte económico Por parte del Estado Para fomentar La participación De los adultos mayores Que lleven La cultura A los pueblos A través de sus experiencias Y sabiduría Ya sea mediante Bailes folclóricos Cuentos Relatos Poesía Y alguna otra Forma De exponer Las costumbres Y vivencias De nuestra querida Costa Rica Convirtiéndose así Ellos también En gestores Comunales Y promotores De la cultura Costa Ricense Porque forman Parte también De las culturas Vivas comunitarias ¿Qué medidas Tomaría Para vigilar Que se cumpla Este mandato De ley Y no se quede Dormida Sobre el tapete Y los gobiernos Locales E instituciones Que puedan colaborar Lo lleven a cabo Muchas gracias La de Estrilleros Colectivo del adulto mayor De San José Del Agua En la red Quiero explicarle Así rápidamente Estoy formando Parte de este colectivo Porque si ustedes Ven el ministerio De cultura Su propio nombre Es excluyente Del adulto mayor Solo dice Cultura Juventil Llano de deportes Muchísimas gracias ¿Hay alguna otra pregunta? Sí Tenemos dos más Entonces si quiera Les demos chance Para que respondan Con respecto a esas Y ahorita Escuchamos nosotros Todos juntos Sí Bueno Ok Buenos días Mi nombre es Sara Vargas Soy del grupo De teatro Los Despiertos Costa Rica Uno de los ganadores Precisamente Del concurso Escena Viva Esta semana Bueno lo decía muy bien El señor Villalta Aquí Costa Rica No se vive del teatro Perdón De las artes No podemos Vivir De las artes Llámese teatro Llámese música Llámese Como se llame el arte No Pintura No podemos vivir de esto Tenemos que tener Un segundo trabajo Amamos Lo que hacemos Todos los que estamos aquí Y precisamente Sobre eso A mi consulta Si en este momento Por ejemplo Yo me encuentro Desempleada Solamente estamos En la realización Del teatro Precisamente Esta semana Tenemos El festival De teatro En Brujarte Lo tenemos En Escazú Los invito Para que asistan El señor Lo decía muy bien Nuestro tema De la obra Se llama Tiempos de cambio ¿Por qué? Porque tenemos que hacer Un cambio ya Tenemos que actuar Ya Es preciso Precisamente El compañero decía Estamos perdiendo La naturaleza Estamos perdiendo Muchísimas cosas Sobre eso Se basa nuestra obra Como nosotros mismos Estamos destruyendo Esa naturaleza Como nosotros mismos Los hombres Nos estamos encargando De no dejarles Absolutamente nada A las futuras generaciones Entonces los invito Para que esta semana Nos acompañen El viernes Tenemos El estreno De nuestra obra Va a ser A las 8 de la noche En el gimnasio De la escuela Corazón de Jesús En Escazú Es totalmente gratuito Todos están invitados También el domingo Vamos a tener Tres funciones 10 de la mañana 3 de la tarde Y 6 de la tarde Todas igualmente Totalmente gratuitas Vayan Es un espectáculo Que no solamente Es teatro Este espectáculo A nosotros Involucra Fuego Involucra Canto en vivo Involucra Telas Muchísimas cosas Es un Una función Muy variada Tenemos Una niña De 7 años Que es nuestra actriz Principal Con eso se los digo Todos Entonces para que vayan Disfruten de la obra Y hagamos conciencia Como decía el compañero Que nosotros mismos Nos estamos encargados De destruir nuestro planeta Buenos días Buenos días Mi nombre es Luis Chinchilla De Acerrín Quería empezar Con una cosita Para dar un marco general A lo que es cultura Vida comunitaria Y como la entiendo yo Que es una mezcla Entre tres cosas Economía social Solidaria Promoción de la cultura Y protección del ambiente Una acción De cultura Vida comunitaria Que no tenga esas tres cosas No es acción De cultura Entonces También Entendiendo Una crisis global De recursos Que estamos prontos A vivir Que ya la estamos viviendo Pero que en este país Todavía no Hemos tenido Una fuerte crisis En Acerrí Que yo vivo Ya tenemos una crisis De agua fuerte Y creemos Que es importante Entendemos también Que tenemos Un nivel de consumo Que no aguanta Esta tierra Ya tenemos casi Un consumo De dos planetas El nivel De un consumo De dos planetas Entonces eso No se puede Seguir manteniendo Luego también Entendemos que La cultura Vida comunitaria Es el teatro De niños Que va a sembrar Árboles Es el grupo De adulto mayor Que separa Reciclaje Y mi pregunta Más que todo Es ¿Qué papel Creen ustedes Que va a tener La cultura Vida comunitaria Para solucionar Esa crisis global Entendiendo que La cultura Vida comunitaria Es la gente La gente Diciéndole al gobierno Que se devuelva A la gente No diciéndoles Necesitamos plata Sino es Diciéndoles Únase A nosotros Que nosotros Lo estamos haciendo Lo estamos haciendo Desde nuestra acción Pequeña Pero generando Una recuperación De la conciencia Que eso es lo más importante No tenemos una crisis Económica No tenemos una crisis Cultural Tenemos una crisis De conciencia Y de amor Y creemos Que la cultura Vida comunitaria Va a salvar Este mundo Entonces ¿Qué creen ustedes? Bien En cuanto a la primera Pregunta Un gobierno nuevo De 2014 Que no tome en cuenta Todos los grupos etarios No va a ser gobierno En Costa Rica Vivimos Desde niños Que urgen Que se atienda Lo preescolar En este país Que ustedes saben Que el preescolar Público Está en total crisis Es donde menos recursos Hay Igual tenemos que pasar Por los diferentes grupos Etarios Y llegar a los adultos Mayores de nuestro país Es absolutamente Inaceptable Que nuestro código De trabajo No establezca Garantías De acceso al empleo A los diferentes grupos Etarios El partido Nueva Generación Ha surgido A la vida electoral Entre otras cosas Por una nueva forma De pensar en política Y no podemos Dejar al libre mercado La empleabilidad De la gente En un país Porque en este país Después de cierta edad Ya no se puede trabajar Y ustedes lo saben En nuestro partido Tenemos gente Que se dedica También a la parte cultural Y yo lo sé Y lo sé Muy bien De que quien se dedica A hacer un poema No tiene ningún valor En este momento En Costa Rica Quien escribe Tampoco Quien baila Tampoco Y de eso no se puede vivir Por eso nuestro gobierno Propone algo muy concreto Y es la recalificación De todos los oficios Y artes Del país En todas las zonas De Costa Rica ¿Qué quiere decir eso? El INA Hace una gran función Pero no alcanza ¿Cuánto dura un muchacho Para entrar al INA En estos momentos? Dos años Tres años En la lista de espera A menos que conozca Una pata política Y entre al día siguiente Entonces ¿Qué ocupamos hacer En nuestro país? Democratizar El oficio Las personas Rescatar la parte De Costa Rica Los que estamos coincidiendo Y salió la juventud no es eterna y a los políticos se les olvida muchas veces eso eso, así que ese compromiso con el tema con respecto a la obra este viernes a mucho esfuerzo voy a hacer aquí un anuncio es nuestra primera pauta televisiva en un canal que cobra muy caro a las 6 y 58 de la noche, o sea una hora después vamos a estar allá en Escazú, espero yo que la dirigencia de nuestro partido en Escazú nos acompañe miren, nosotros no somos el partido vivo ni nada por el estilo, pero es como la cultura viva somos un partido político que no tiene plata, no tiene un 5 del estado para hacer política, y estamos haciendo de tripas chorizo o sea, hay muchas similitudes en los esfuerzos, me asombra que usted me diga que es gratuito el labor de teatro me parece que es ya casi que meterse uno en un cuchillo pero la admiro muchísimo por eso y creo que no tenemos que hacer más que apoyar a todos los esfuerzos que hayan, pero miren algo tan sencillo ¿qué le cuesta al gobierno promover las actividades culturales? dígame, ¿qué chiquitas pueden hacer bailar? ¿qué chiquitas pueden cantar? ¿cuánto cuesta ir a los clubes privados de la parte cultural? ¿a dónde quedan Melico Salazar? ¿en Esparza? ¿o en San José? ¿a dónde están los anfiteatros? ¿en los cantones de Costa Rica? no ha habido una política verdaderamente a la cultura le pasó lo que le pasó a la educación se mercantilizó en los últimos 25 años eso es lo que ha pasado y una nueva generación tiene que rescatar eso y por último pocas palabras, yo entiendo directamente totalmente de acuerdo el gobierno del futuro de este país tiene que recuperar lo que ha pasado en los últimos años y es que ya llegamos al otro extremo ahora hay que devolverse dicen que en un país cada 60 años o cada 50 pasa algo histórico bueno, lo histórico es que en 2014 inicie un gobierno nuevo y no de la boca no de gobierno como dice un candidato oficialista de unidad nacional ¿de cuál unidad? ¿con quiénes? gobierno de unidad nacional no, es el gobierno en donde las personas que vayan a estar en los puestos de decisión política como por ejemplo el Ministerio de Cultura Viceministerio de Juventud aquí debería de estar la viceministra o el viceministro de juventud de este país aquí en este momento porque una gran cantidad de representantes de la cultura viva son gente joven de este país mi compromiso es completo por el tema muchas gracias permiso, antes de hacer darle el pase a los otros compañeros aclararle a la gente que viene de las comunidades que las jornadas de trabajo para el Congreso Iberoamericano si se van a realizar lo que se suspendió fue el debate pero ahorita a las 10 ya empezamos con la otra tanda de trabajo lo primero que haría es presentar un proyecto de ley para cambiar esa discriminación del Ministerio de Cultura y Juventud incluir adulto mayor parece una barbaridad que se excluya a la población adulta mayor que en poco tiempo va a ser mayoritaria en este país la situación de expectativa de vida de igual forma hay otros sectores como el sector discapacidad que también debe ser tomado en cuenta en la parte de expresión cultural y asimismo también me parece que lo que es cultura viva es fundamental lo que es con medio ambiente por supuesto hemos lamentablemente consumido demasiado y ya el planeta no da para más ya no hay agua el recurso hídrico se está acabando necesitamos establecer el recurso hídrico dentro de la constitución como de interés público no es posible que los libertarios hayan paseado durante 8 años en la posibilidad de que el recurso hídrico esté dentro de la constitución como bien dice don José Miguel Corrales la constitución política establece en el artículo 9 que el gobierno debe ser participativo y no se cumple participativo quiere decir tener en cuenta a todas las culturas de este país a todos los grupos que están organizados a todos los sectores con la finalidad de construir con fundamento en las propuestas de ustedes la Costa Rica que queremos a futuro consideramos necesario también lo que es la siembra de un árbol por cada estudiante que se gradúa de quinto año con la finalidad de reforestar que es fundamental para la presentación del recurso hídrico y del agua y de la vida y desde esa perspectiva me parece muy bien el trabajo que se realizan ustedes allá en Punta Arenas y Guanacaste y es importante también garantizar el artículo 50 de la constitución que establece el desarrollo en armonía con la naturaleza porque el desarrollo humano también es fundamental para las comunidades como Guajiniquil de la Cruz de Guanacaste donde los pescadores hoy en día viven una situación muy grave porque lo que es la reserva del parque no ha sido señalizada y entonces no saben a dónde pueden pescar y a dónde no pueden pescar y generalmente lo que hacen es quitarle los transmayos quitarle los botes quitarle los motores pero a las grandes embarcaciones taiwanesas, chinas, japonesas que se llaman el fatún que se llevan la riqueza de nuestros mares nadie hace absolutamente nada sino que hay una complicidad completa de las autoridades de Inco Pesca de las autoridades políticas de este gobierno el compromiso es con ustedes y yo pienso que aquí alguien dijo ¿por qué no se unieron? por acá yo creo que en algún momento nos vamos a tener que unir a mí me impresionó mucho escuchando las preguntas en la sucesión que se hicieron ya sea de la última a la primera o de la primera a la última encontrar que todas parecían seguir un hilo conductor desde el compañero que decía que arte sin ecología no tenía sentido hasta el compañero que señaló que había que integrar los elementos de economía social a lo ambiental y a lo propiamente artístico para definir lo que es una cultura viva comunitaria pero ahora además escuchando no solamente las intervenciones primeras de los compañeros sino también las respuestas tanto de Sergio como de José Manuel y estoy seguro que será similar con José Miguel y con José María este música que montón de José es ahí me percato de ello falta solo si uno se da cuenta de lo que estamos hablando aquí en realidad es de democracia estamos hablando de participación estamos hablando de una economía inclusiva estamos hablando de una sociedad justa estamos hablando de un país que logra articular a todos los sectores porque también es cultura la agricultura y también es cultura la agricultura y así podría uno seguir en esta permanente dialéctica entre lo tangible y lo intangible entre lo que se mira y lo que simplemente se siente y se tiene aunque no se mire más que con una expresión de una perspectiva del universo de lo que no se ve pero sabemos que existe y por eso yo siento que para contestar estas preguntas que van desde lo muy específico que tiene que ver con la participación de personas adultas mayores en las artes y en las actividades culturales en general pero también en la economía en la tecnología en el país que viene que será un país de personas adultas mayores como bien señalaba ahora José Manuel dentro de poco tiempo algunos todavía pueden tener la ilusión de estar aquí dentro de 40 años nosotros probablemente ya no estemos ciertamente pero hay una necesidad de atender desde lo más específico hacer valer la ley la ley está ahí ya lo dijo la compañera no es que hay que inventarse una nueva realidad se sabe cuáles son esas necesidades de hecho me parece que cuanto más envejece la población costarricense con más y más talentos habilidades conocimientos más se vuelve necesario entender que esa persona adulta mayor ya dentro de muy pocos años si no es en este mismo momento no está satisfecha sentada frente a una televisora viendo una de esas novelas enlatadas a las cuales hay que ponerle más impuestos pero en todo caso yo creo que desde lo más concreto hasta lo más general cómo se integra a la nueva política cultural del Estado porque es una responsabilidad del Estado siendo como es la cultura en sus diversas manifestaciones cultura viva u otras expresiones culturales cómo se integra esa nueva perspectiva del Estado corresponde entender que lo que estamos hablando es del mejoramiento del régimen democrático del país es decir que lo que estamos hablando de lo que estamos hablando en realidad es de la construcción de una Costa Rica distinta una Costa Rica en donde todas las manifestaciones se incorporan a esta nueva forma de entender la administración del poder y esto se dice fácil pero es muy complicado porque durante las últimas décadas el neoliberalismo el consumo esta perspectiva absurda de la de la construcción de un país que expulsa a la gente del sistema que antes la incorporaba vía educación vía salud pública vía construcción de crédito para el pequeño y mediano productor esa Costa Rica hay que recuperarla y hay que potenciarla con una nueva lógica que es la que se expresa detrás de un movimiento como el de las culturas vivas comunitarias yo veo aquí un germen de un país distinto con una expresión muy específica en lo cultural comunitario pero que se pega a todo lo demás y desde ese punto de vista me parece que la atención de estas preguntas refleja esa preocupación es un debate más paradigmático que puntual no nos perdamos únicamente en las medidas puntuales que habrá que tomar resulta absurdo imaginar un replanteamiento cultural cuando el presupuesto de este ministerio es del punto 58% de esa de esa cifra presupuestaria me parece que no no admite digamos una ni siquiera una mínima crítica la forma como se está perdón admite al menos una mínima crítica la forma como se financia la cultura en Costa Rica pero no es solamente un problema de financiamiento es un problema de concepto es decir como se incorpora la gente con presupuesto o sin él cuánto costó esto y cuánto están costando las expresiones como el próximo viernes se realizará en Escazú tiene un contenido que no requiere de muchísima plata pero sí un contexto favorable que es el que el estado costarricense no ha previsto así es que creo que al reiterar estos principios lo que estamos haciendo es generando una visión sobre la cultura costarricense desde esa óptica distinta que es en la que hay que colocarse después de tantos años de desgobierno y de injusticia social en el país una de las cosas que me parece que en el país falta evidentemente es instruir la cultura de la vida que vamos a hacer una vez pensionados de nuestras vidas y algunas veces hasta graves depresiones tienen las personas y terminan algunos en el vicio y otros en la muerte sin embargo yo soy muy optimista porque si ustedes se dan cuenta se dan vuelta perdón de vez en cuando por el Teatro Nacional encuentran que a medio día hay intervenciones de las distintas áreas musicales áreas de zarzuela áreas de ópera áreas de obras de grandes compositores musicales y usted la gente que ve ahí con todo y que hay algunos jóvenes la mayoría son adultos adultos pero si se da vuelta por allí por donde estaba por donde está este Recope los domingos se arman unos bailes verdaderamente emocionantes y usted lo que encuentra ahí fundamentalmente son gente adulta que es muy hermoso eso es muy hermoso un día estuve que venir a la asamblea legislativa pusieron unos tornos ahí en aquel pasaje frente al colegio de Sion y el baile que había con salsas y boleros y tangos ayúdenme a decirlo quienes están bailando ahí los adultos que se puede perfeccionar por supuesto que se puede perfeccionar pero ya hay una simiente que ha germinado y la germinación va a indicarnos que el problema es que nosotros los del valle central creemos que Costa Rica es el valle central y estamos equivocados Costa Rica somos todos hasta donde por ejemplo en el campo de la educación superior aquí tenemos cuatro universidades estatales la UNED etcétera etcétera y hasta universidades de garaje hasta para tirar para arriba ¿cuántas universidades estatales están funcionando adecuadamente en el resto del territorio nacional? son tan costarricenses aquellos y pagan tantos impuestos aquellos como nosotros y mis hijos tienen toda posibilidad de venir a las universidades porque vinimos en el valle central hay que abrir los ojos y entender que Costa Rica somos todos y no solamente alguno el arte el arte es la salud del espíritu si usted ve y compara el deporte el deporte es la salud física pero el arte es la salud del espíritu porque el ser humano es materia y es espíritu por eso en el tanto nosotros podamos inculcar en la educación formal y en el hogar que es la educación no formal este tipo de conceptos en que el ser humano no es íntegro si no está pensando en los dos en la materia y en el espíritu estamos fallando totalmente como es posible que la educación formal les eliminara la educación física la eliminar el dibujo la eliminar los trabajos manuales pero entonces que clase de sociedad queremos cuando se construyó el puente de la amistad llamada de la amistad yo les dije miren el ministerio tiene que hacer un gran esfuerzo el ministerio de cultura de rescatar la cotidianeidad que somos nosotros que comemos nosotros como nos vestimos nosotros que clase de música nos gusta etc digo porque vamos a tener la siguiente experiencia sumamente grave ahí va a estar McDonald's y va a estar Borges King y la tortilla y la como se llama la cuajada van a desaparecer ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo y por eso culturas vivas son una maravilla acérquense a Tonjibe y hasta Margarita los palenques del norte y vean ustedes la aculturación total que vive esa gente ¿qué hemos hecho nosotros por rescatarnos? cero cero gran satisfacción sentí yo un día que fui a Baja Talamanca crucé el río Telire y me dice nuestro colegio me dice el director es bilingüe le digo allá los felicito inglés español y me dice no, no, no español libre y oiga hablar usted ese idioma y encontrará un idioma caravilloso maravilloso es orgullo de nuestra raza pero la simiente ya está plantada está plantada pero esto tenemos que generalizarlo porque en el norte norte los malecos cero eso se va a perder si no hacemos un gran esfuerzo y los bruncas exactamente igual con los cotos por eso cuando hay organizaciones de este tipo es tanta la emoción que en lo personal siento que que no me cabe nada más que felicitarlo y sentir una gran pena porque cuando tenemos 75 años vemos que estas cosas casi no las vamos a ver pero feliz felicitaciones para todas ustedes pues enorme esfuerzo muchísimas gracias bueno muchas gracias por las preguntas yo agregaría que en el tema del adulto mayor efectivamente es urgente vincular las políticas de atención de apoyo de acompañamiento a los adultos mayores con en general las políticas sociales las políticas de promoción y protección de derechos en las comunidades esto no se está dando actualmente en este momento hay como una en general el tema de la cultura en las políticas públicas está fragmentado como decía en mi intervención anterior el estado tiene una visión demasiado reduccionista del aporte que puede tener la cultura para ayudar a integrar a las comunidades a resolver otros problemas sociales se concibe únicamente como un asunto de un ministerio que hay que hacer tres o cuatro actividades al año pero no se concibe integralmente por ejemplo en la atención del adulto mayor igual tenemos que vincular los programas de promoción de la cultura y de apoyo al movimiento de cultura y de vida comunitaria con otros programas sociales con los programas para recuperar las condiciones de vida en los barrios hay que vincular esto con los programas por ejemplo para recuperar los espacios públicos en Costa Rica no vamos a resolver el problema de la violencia no vamos a resolver el problema de la pobreza de la desigualdad si no hacemos un esfuerzo muy grande por recuperar el espacio público en los barrios en las comunidades en los parques en las plazas y recuperar el espacio público significa apropiarse del espacio público y como nos vamos a apropiar del espacio público si no hay actividades y espacios permanentes que solo para que sean permanentes no puede ser el modelo del ministerio de cultura que financia una actividad al año y después se quedó sin presupuesto sino que tiene que nacer y apoyarse desde las mismas comunidades y ahí es donde yo veo que se empata con el movimiento de cultura viva los programas de seguridad ciudadana los programas de combate a la pobreza tienen que estar estrechamente vinculados con programas de promoción y multiplicación del acceso a la cultura en las mismas comunidades porque si no no estamos haciendo nada si no realmente estamos haciendo poniendo parchecitos y no resolviendo el problema integralmente felicito a la compañera de teatro por la obra yo no voy a poder acompañarles el viernes porque tengo otra actividad en la zona de los santos pero vea el domingo ya me la puse mejor ahora me da los horarios y de verdad reiterarles el compromiso con la democratización de la cultura con la diversidad cultural para nosotros es un pilar fundamental es un asunto de derechos humanos es un elemento esencial para lograr todos los otros objetivos que nos estamos proponiendo de reducir la violencia la desigualdad la pobreza no lo podemos ver fragmentado no lo podemos ver descontextualizado sino que creemos que hay que integrarlo y también con la defensa del ambiente y la protección de los recursos naturales que la cultura es el mejor vehículo para generar conciencia ambiental y realmente si nos preocupa la guerra contra la naturaleza que está viviendo Costa Rica la explotación irracional de los recursos naturales tenemos también que empatar los programas de conciencia ambiental de educación ambiental con el apoyo y la promoción de la cultura porque si no nuevamente no estamos haciendo lo que hay que hacer para mejorar las condiciones de vida del pueblo de Costa Rica como movimiento les volvemos a dar un agradecimiento a todos los que sacaron el rato para venir a acompañarnos y escuchar sobre nuestras propuestas sobre las propuestas de los candidatos les comentamos que esta actividad está englobada dentro del mes de las culturas vivas comunitarias donde se han desarrollado diferentes procesos y dinámicas de activación en las comunidades en Aserri en Zambito próximamente en Curridabad y bueno hemos tenido diversas actividades y les vamos a estar igual enviando información ahorita parte del movimiento Sebastián Pedro va a dirigirles unas palabras creo que va a ser una dinámica y recordarles a la gente de prensa que aquí tengo las carpetas entonces si gustan acercarse para que firmen y tomen una y también si quieren declaraciones mi compañero Diego Zúñiga que está por aquí puede dar declaraciones entonces los dejo con Sebastián bueno muchas gracias a ustedes que vinieron a ustedes también este realmente un muy bonito ejercicio de democracia y como estamos acostumbrados y acostumbradas en el movimiento cultura viva comunitaria en la calle verdad este quisiera proponerles una breve reflexión y es que imagináramos y tomáramos conciencia del nuevo paradigma que está significando en este momento de crisis global Latinoamérica en este momento en toda Latinoamérica hay movimientos de las culturas vivas comunitarias replanteando un paradigma nuevo para la democracia para la participación para la transformación social desde la cotidianidad reconociendo que no solo pensamos sino que también sentimos entonces reivindicando el sentipensamiento reivindicando toda la emocionalidad la creatividad la mística verdad en el proceso de transformación social y la participación irrenunciable por ahí estamos convencidos también en el movimiento de las culturas vivas comunitarias de que lo que se hace para la gente sin la gente termina siendo contra la gente no hay otra manera de transformar este país que no sea radicalizando la democracia y abriendo la participación desde la diversidad y ampliando nuestra capacidad de relacionarnos desde la diversidad y aceptando que no solo somos mente y materia sino que somos un montón de cosas más que se entienden por la cultura con las artes y por la mística y la riqueza espiritual de nuestro continente en todos los países de Latinoamérica habemos personas que en los barrios en las comunidades más alejadas sentimos esa necesidad irrenunciable de hacer tejido social de cuidar la naturaleza eso es un proceso natural como decía por acá uno de los uno de los candidatos es un proceso natural el ser humano es comunidad y durante demasiados años Latinoamérica ha sido fragmentada en su tejido social hoy en día aquí en Costa Rica a la semana ojo a la semana ingresan al hospital de niños promedio 30 menores de 4 años con lesiones graves a la semana ¿sí? hay promedio 17 mil chicas menores de edad embarazadas al año ¿qué es eso? el desastre cultural que genera este sistema ¿verdad? estamos trabajando para esa transformación entonces proponerles también un agradecimiento a todas esas personas las generaciones anteriores que han construido este país que nos permiten estar aquí y a las generaciones que vienen y todavía no conocemos para las cuales estamos trabajando y sembrando esta esperanza y este proceso usualmente en cultura comunitaria no hacemos reuniones que no sean en círculo ¿verdad? y no empezamos una reunión sin empezar con una dinámica activando nuestro cuerpo abrazándonos reconociéndonos generando confianza y alegría quisiera invitarlos a que hiciéramos un círculo y dedicáramos un momentito a juntarnos así en la energía y como lo hacemos desde la lúdica desde la creatividad y luego bueno quisiéramos también hacer alguna fotografía con las personas que vinieron con las cartas y bueno ya generar el diálogo que queramos hacer un ratito entonces si quisiéramos hacer un círculo por acá pensando en todo ese pasado que nos ustedes y ese pico que se adecina con la hermana se mueve con la hermana 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 y es que esto queda en la mesa que se va a montar con la hermana ese micro muchísimas gracias y ahora bueno y este es pues sigue siendo la transmisión que está llevándote hondaunet.com desde el ministerio de cultura donde esta mañana o desde la antigua aduana donde esta mañana pues se le ha por parte del ministerio de cultura se ha cancelado a última hora este debate presidencial que se iban a tener con seis de los candidatos presidenciales a donde se habían invitado todos los candidatos presidenciales y solo estos seis se hicieron presentes y pues todo esto fue cancelado por el mismo ministerio de cultura ayer a las nueve de la noche y precisamente esta conferencia de prensa se ha hecho para denunciar este hecho y pues le llevamos estas imágenes en vivo a través de hondaunet.com pues disculpamos las dificultades técnicas pero pues las condiciones han sido bastante complicadas para poder realizar efectivamente esta transmisión hoy en la noche estaremos replicando la transmisión que van a hacer Canal 15 y audiovisuales de la UNED del debate nacional desde Conare donde van a estar participando la mayoría de los candidatos presidenciales y pues los invitamos a continuar en sintonía de esta señal que está generando hondaunet.com para ustedes reuniones y dios de esta señal de esta señal cabe Gracias. 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 Bueno, así termina esta actividad desde el Ministerio de Cultura que te hemos llevado a través de OndaOnet.com. Esta ha sido una transmisión conjunta de OndaOnet.com y el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria. Le queremos agradecer profundamente a los compañeros de Cultura Viva por habernos apoyado con esta transmisión que hemos llevado acá desde el Ministerio de Cultura. Gracias. Y pues de nuevo los invitamos. Hoy en la noche va a haber un debate presidencial desde el Auditorio Nacional a partir de las 6 de la tarde que lo vamos a estar llevando hasta ustedes gracias a la retransmisión de una señal de la gente de audiovisuales de la UNED y el Canal 15. Y pues continuamos llevándote esta señal en vivo a través de OndaOnet. Don José Miguel, estamos en vivo para OndaOnet.com. Quisiéramos que usted nos pueda contar, bueno, reiterar la posición que usted ha tenido sobre la cancelación que ha hecho hoy el Ministerio de Cultura de este debate que se ha hecho, bueno, que al final se hizo en las afueras del Ministerio de Cultura para que usted nos pueda reiterar esa posición, don José Miguel. Muchísimas gracias. Primero una felicitación a los organizadores porque me parece que se le está dando contenido al principio constitucional de que la democracia costarricense además es participativa. son grupos que conocen muy bien la realidad nacional, que llaman la atención de las personas que podemos tener el poder político para que debidamente ilustrados por ellos nosotros tomemos las decisiones adecuadas en este tipo de cosas. A ellos una felicitación muy sincera. Siento que hoy la democracia costarricense tiene una puñalada más y nada menos ni nada más que esa puñalada viene de lo más alto del poder político de nuestro país, que es la presidencia de la República. ¿Por qué le digo esto? Si la suspensión del acto está firmado por la viceministra de Cultura. Porque la viceministra tiene un ministro, un superior, y el ministro tiene una superiora, que es la Presidenta de la República. De tal forma de que esto, la responsabilidad directa del agravio horroroso a la democracia costarricense, muy lamentablemente, viene de la señora Presidenta de la República. Yo quisiera pedirle con el respeto y la consideración debida, pero con mucha vermencia, señora Presidenta, explíquile usted al pueblo costarricense por qué su viceministra ordenó la suspensión de un acto cultural, porque el agravio no es para nosotros, es para la democracia, un acto cultural que lo único que pretende es enriquecer la cultura costarricense. ¿Qué razones hay para que haya ese tipo de suspensión sumamente grave? Y yo quisiera ver también el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones, porque lo que estábamos aquí, todos aspiramos a la presidencia de la República. Y nuestra Constitución dice expresamente que además de organizar el proceso electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones también tiene la obligación de vigilar el proceso electoral. Bueno, ellos, los señores miembros del Tribunal, también deben de investigar qué pasó y de esa investigación dar conocimiento al pueblo costarricense para que esta afrenta, esta puñalada que se le da a la democracia costarricense, el pueblo tenga el derecho de conocer qué razones son. Don José Miguel, y bueno, estaban haciendo unos ejercicios bastante diferentes ahora después de la actividad, cuéntenme ustedes la experiencia también de participar un momento en la forma tan diferente que el movimiento de Cultura Viva, pues vive la cultura. Bueno, primero, yo me sentí como cuando jugaba fútbol en algún tipo de ejercicios de los que iniciamos, de los que primero hicimos. Pero al final, yo quiero decirle que en una oportunidad que estuve en México, en el sur sur mexicano, y también en esta parte de Talamanca, de Baja Talamanca, muchos de este tipo de ejercicios, esas culturas lo tienen. Casi que los muchachos siento yo que lo que estamos volviendo es a nuestro ser, cómo vivían aquellos ancestros, sus épocas, y nosotros que los hemos votado, que los hemos ignorado, que lo único que nos interesa es ver cómo hacemos dinero, porque hay algunos que el utilitarismo es manifiesto, y algunos otros, desgraciadamente, cómo caen en los visos. Estas cosas son maravillosas porque te alejan de ese tipo de problemas. Por eso, una profunda alegría, y poder decirle a Costa Rica entera, el país no puede cerrarse a lo que llaman modernidad. Cuando dijimos que en el puente sobre el río Tempís, iba a culturizar totalmente nuestra península de Nicoya, que íbamos a encontrar McDonald's y todas estas comidas que dicen por todo lado, y que iba a desaparecer, por decirle dos cosas o tres cosas, iba a desaparecer la tortilla, iba a desaparecer la cuajada, iba a desaparecer la resbaladera y muchas otras cosas. Que nosotros deberíamos hacer un gran esfuerzo, el Ministerio de Cultura, por rescatar esa cotidianeidad, que es lo que somos nosotros los costarricenses. ¿Qué música nos gusta? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo bailamos? ¿Qué poesía es la que tenemos? Bueno, por ejemplo, en Guanacaste, siendo una cultura con un folclor tan arraigado, no hay ni una sola emisora de radio, ni un canal de televisión que programe música típica costarricense. En Chiriquí, en Panamá, hay más de diez. Y cuando yo tuve oportunidad de servir en el gobierno de don Daniel Uder, estábamos inaugurando el colegio de Pacayas, el cantón de Jiménez, perdón, de Alvarado, y salieron unas muchachas bailando unos pasajes del Torito y del punto guanacasteco. Se queda viendo don Daniel, que yo estaba a la parte de don Fernando Bolio, y me dice, el imperialismo cultural de Guanacaste ha llegado hasta Cartagena. Y mire, señor presidente, antes de irse usted, usted va a tener oportunidad de ver también el folclor cartaginés en el acto de despedida de su gobierno. Hicimos un esfuerzo, desgraciadamente quedé mal. Pero el folclor caribeño es una cosa hermosísima y es nuestro, nuestro. ¿Por qué no nos orgullecemos nosotros de este tipo de culturas? ¿Por qué solamente la zamba y unos brincos rarísimos que pegan? Bueno, está bien, pero rescatemos lo nuestro. ¿Y qué acciones concretas propondrían ustedes en un gobierno de patria nueva para promover este tipo de expresiones? En la educación formal definitivamente no habrá acto público donde no haya por lo menos dos o tres manifestaciones de nuestro folclor. Folclor en la danza, folclor en la poesía, folclor en la pintura. O sea, inclusive hace unos días, hace unos días tuve la oportunidad de ir al estadio. Hace rato no iba al estadio, pero bueno, fui al estadio el domingo. Y ahí, este, sentí la necesidad de que en el, antes de iniciar el partido y en el segundo tiempo, debería de organizarse altos culturales, porque la masa ahí reunida verdaderamente es grande. Y en lugar de invitarlos a la violencia, porque el estar, yo discuto con vos y vos discutís conmigo, y a la larga mi equipo va ganando y el mío va perdiendo, y me decís una frase por el lugar, y nos damos de golpes, y en otros países hasta la muerte. Entonces, si vos organizas actos culturales de rescate de nuestra cotidianeidad, nuestro país será distinto. Muchísimas gracias, don José Miguel Corrales, que pues ha estado participando con OndaOnet.com. Este, y bueno, también vamos a estar el 2 de febrero en vivo, transmitiremos el debate de hoy en la noche y muchísimas otras actividades. Muchas gracias, don José Miguel. Continuamos entonces a través de OndaOnet.com. De OndaOnet.com, sí. Y, este, pues vamos a tratar de conversar con algún otro de los candidatos que se hizo presente a esta actividad. Este, así que ya casi volvemos con más información en vivo. Tal vez, don, don Sergio. Tráemelo. Así que continuamos en esta transmisión en vivo a través de OndaOnet.com. Este, ya vamos a tener con nosotros, probablemente a don Sergio Mena, candidato del Partido Patria Nueva. Aquí tenemos a don Sergio. Partido Nueva Generación. Partido Nueva Generación. Partido Nueva Generación. Disculpe, don Sergio. Este, para que usted nos cuente, bueno, primero, su reacción ante lo que el Ministerio de Cultura ha hecho hoy de cancelar esta actividad del área cultural del movimiento de cultura viva comunitaria, don Sergio. Bueno, me parece que esto es una manifestación más de lo que ya estamos conociendo de hace un tiempo para acá en materia de gobierno. Me parece que no se quiere ayudar a la democracia costarricense, no se quiere ayudar a la democracia participativa. Esto simplemente es un asalto al ejercicio democrático electoral, en donde candidatos a la presidencia nos hacemos presentes acá al llamado de cultura viva, de los grupos culturales, para debatir y decir qué proponemos en materia de cultura de este país. De adultos mayores, de jóvenes, de todos. La cultura está en los 81 cantones y simplemente se hizo un intento, porque quiero aclarar que hicimos el debate, lo hicimos aquí afuera, de pie, de aparado, sin micrófono, con la gente, porque es más fuerte el poder de la gente. Concretamente considero que es un asalto a la democracia que hoy no haya habido debate. Ahora, don Sergio, ¿qué nuevas experiencias le deja esta forma, incluso este abrazo que hicieron al final y estos ejercicios y toda esta forma tan diferente del movimiento de cultura viva comunitaria de concebir las actividades políticas y culturales? Me parece bellísimo, me parece que la gente en su interior está aclamando a los candidatos cerca. La gente quiere que el presidente de Costa Rica se sienta cerca, que rompamos esas barreras tradicionales políticas del político millonario, del político representativo de las clases más altas de este país. Creo que los que estamos acá, indistintamente de la bandera que representemos, somos candidatos que tenemos suficiente sensibilidad social y hemos sido educados y crecidos en Costa Rica. Hemos crecido en un país de oportunidades, las cuales ya no existen para las nuevas generaciones y por eso siento que no ha sido difícil. Creo que ha habido mucha empatía, mucha armonía en cuanto a lo que sucedió esta mañana acá. Me parece que si esto pasara en todos los distritos de Costa Rica, yo creo que los costarricenses pensarían diferente de la política en Costa Rica. Don Sergio, ¿políticas concretas del partido Nueva Generación para mejorar la cultura en un evento del gobierno? Sí, bueno, concretamente la revalorización completa del oficio costarricense cultural, de poder dignificar a la gente que escribe, los poetas, los que bailan, los que recitan, que el dedicarse al arte no sea la carga de una vida económica pobre, como lo es actualmente. Y eso lo vamos a poder hacer de esta forma. Yo propongo que desde el bachillerato de colegio, del noveno año, los orientadores de colegio vayan viendo cuáles son los carácteres de los graduandos. Hay gente que va a ser científica, hay gente que va a ser académica, literaria, y puede ser que haya gente que sea cultural. A partir de ese momento poder hacer un engranaje en nuestro país, en donde el gobierno pueda establecer políticas públicas, en donde puedan haber becas y ayudas configuradas dentro del ejercicio cultural costarricense de la forma, en donde si una persona es poeta, lleve un oficio a la par que le garantice empleabilidad. No como es ahorita, que las personas no tienen bachillerato de colegio, no pueden ir a la universidad, viven en una zona urbana marginal y se dedican a la poesía. Por eso están con problemas económicos, porque el Estado no tiene una política de inclusión social que desarrolle una habilidad a la par. Mucha gente habla de educación dual, otros hablan de la posibilidad de que mientras yo estudio me voy preparando para la vida, pero es importante también democratizar los espacios culturales. No sé si usted escuchó antes o hoy acá, donde hay obras de teatro gratuitas, donde hay conciertos gratuitos. ¿Cómo no van a estar pobres los que hacen el arte en Costa Rica, si ni siquiera hay una política de promoción de la cultura costarricense? Ocupamos buscar cooperación internacional, los recursos frescos para hacer anfiteatros en los cantones, para volver a hacer de que la cultura se democratice. Yo he dicho en mis intervenciones que está muy bien que hayan teatros grandes en San José, que está muy bien que hayan conciertos en el Estadio Nacional, pero eso no es cultura. La cultura nuestra es el día que en los chiles, en Upala, en Matina, puedan haber expresiones culturales y haya infraestructura mínima para que la gente pueda hacerse escuchar. Entonces nuestra propuesta va en el sentido de establecer políticas muy claras en la redignificación del oficio cultural costarricense, de las personas que se dedican a apoyar al artista nacional no es difícil. Lo que es difícil es dejar de estar ligado a la visión de importar cultura enlatada o conciertos internacionales. Si usted revisa lo que pasa en los países centroamericanos, ¿por qué Aluxnaual fue lo que fue en Guatemala? ¿Qué apoyo tenía el país? ¿Qué es lo que pasa con Carlos Vives en Colombia? Y la pregunta es, yo quisiera saber cuál es el apoyo en concreto económico que los gobiernos de Costa Rica le hacen al artista nacional costarricense. Ahora, también eso pasa por lo que los medios de comunicación mayoritariamente privados que hay en este país deciden programar o no en sus emisoras y canales de televisión. Totalmente, por ejemplo, en este momento tuvimos un tema muy polémico en el país, un debate abierto sobre los temas del espectro radiofónico y radioeléctrico y todo el tema de las radios. Por un lado están los empresarios privados que no les interesa mucho que se cambien las leyes, otros grupos están pujando porque se democratiza el acceso a los medios de comunicación, otra gente con el derecho humano de comunicación. En fin, hay un tema muy vivo en este momento del debate. La posición nuestra simplemente es, no tienen por qué ser razón de un sistema democratizado que no existan empresarios privados en manos de medios de comunicación. No se pretende para mí irnos a ningún extremo, ni tampoco copiar al carbón experiencias de Ecuador y Argentina. Tenemos que ver qué podemos integrar positivamente, pero sin lugar a dudas, yo lo he dicho, tenemos que democratizar los espacios de participación. Y yo solo diría una cosa, en un gobierno yo promovería un incentivo fiscal, que no me gusta hablar de eso porque estamos mal fiscalmente, pero algo que incentive para que las empresas privadas y las radios privadas tengan la obligación de programar música nacional durante el día, en horarios de escucha, no en la madrugada, sino, le voy a dar un ejemplo, una hora en la mañana y una hora en la tarde, todos los días, música nacional. ¿Por qué no se puede hacer? Eso no es un gobierno comunista, no es un gobierno socialista, es un gobierno de inclusión social. Darle la oportunidad y sin pagar, que la gente que armó una canción, que tienen un grupito de música nacional, que están registrados, que puedan que esa pista suene en la radio privada, sin costo alguno. Y yo les aseguro que más bien el resultado del rating va a subir violentamente. Muchísimas gracias entonces, don Sergio, por acompañarnos en esta señal de OndaOnet.com y pues continuamos con esta señal, vamos a tratar de conversar con algunos otros de los candidatos que se hicieron presentes a esta actividad de Cultura Viva Comunitaria y que le estamos llevando a usted a través de nuestro sitio web OndaOnet.com y ya volvemos con algún otro de los candidatos presentes, no se despegue de nuestra sintonía. Gracias. 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 Bueno, continuamos en esta transmisión en vivo de OndaOnet.com Estamos ahora con el candidato del Partido de Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís. Y bueno, Luis Guillermo, una primera reacción luego de esta cancelación que ha hecho el Ministerio de Cultura de este debate presidencial. Pues mira, al principio me molestó mucho, pero ahora le doy las gracias porque se suspendieron eso, porque permite ilustrar por qué es que necesitamos unas culturas vivas comunitarias, precisamente para desburocratizar los espacios desde los cuales se convoca la cultura. Así es que bueno, en un cierto sentido me siento muy contento porque siempre se pudo hacer la actividad, solo lamento que el debate no se produjera, porque eso nos inhibe de un espacio importante para hablar sobre un tema crítico de la Agenda de Desarrollo Nacional como es el espacio cultural. Don Luis Guillermo, y en general, digamos, la participación en este debate, ¿qué sensación le deja la forma tan diferente en la cual los grupos de cultura viva comunitaria pues están realizando esta actividad? Ah, no, es que me parece lindísimo, es decir, esta es otra manera de entender la cultura, es una forma que refleja la necesidad de ver a la cultura como un factor que sale desde las entrañas mismas de la sociedad, que se expresa en parques, en lo urbano, en lo rural, en los espacios comunitarios, etcétera, que a mí en lo personal me parece tan legítimo como cualquier otro arte más formal, más académico si se quiere, y incluso en algunos sentidos más institucionalizado. A mí me parece que esta es una parte de la experiencia cultural de la mayor importancia para el país. Don Luis Guillermo, el tema de si eventualmente el Partido de Acción Ciudadana llegara a la presidencia de Costa Rica, ¿cuáles son acciones concretas que usted promovería para mejorar la cultura en nuestro país o fomentar la cultura local en nuestro país? Primero, hay que aumentar el presupuesto para el Ministerio de Cultura, este es un espacio que no puede funcionar sin más presupuesto, es ridícula la cantidad de dinero que se dedica a una actividad que es fundamental para el desarrollo nacional. Segundo, hay que sacar el arte mucho más de la meseta central, llevarlo hasta los espacios comunitarios fuera de los centros más grandes del país. Tercero, hay que imbricar a Costa Rica en la región centroamericana en temas culturales y después en materia económica, economía social, en materia cultural, de la agricultura y de los espacios regionales, promover más los vínculos con Centroamérica. Bueno, muchísimas gracias. Era don Luis Guillermo Solís que estaba participando rápidamente con nosotros en esta transmisión de OndaOnet.com. Vamos a hacer una pausa, pero ya continuamos con más información en vivo desde el Ministerio de Cultura de nuestro país porque, bueno, en este momento los candidatos se están tomando una foto general, pero ya vamos a continuar entrevistando a los otros candidatos presidenciales. Gracias. Continuamos en vivo a través de OndaOnet.com, ahora con don José Manuel Echandi, candidato presidencial, y queremos comentar con usted, don José Manuel I, su reacción acerca de esta cancelación que ha hecho el Ministerio de Cultura de esta actividad. Sí, es una bofetada para la cultura, que el propio Ministerio de Cultura vaya a cancelar una actividad faltando pocas horas para la realización de la misma, es decir, en horas de la noche, con un simple correo electrónico en el cual se indica que no se va a realizar la actividad. Cuando muchas organizaciones culturales han trabajado días para poder realizar hoy esta actividad, me parece que esto es totalmente censurable y que el Tribunal Supremo de Elecciones debe tomar cartas en el asunto porque como el candidato oficial no estuvo presente, probablemente eso motivó la cancelación de la actividad. Ahora, don José Manuel, el hecho de esta forma tan diferente del movimiento de cultura comunitaria, de concebir una actividad con estas actividades más lúdicas también que se involucran en estas actividades, cuénteme cuál es su reacción ante ver esta diferencia, digamos. Sí, bueno, realmente muy impresionado positivamente de todos los grupos que están organizando la actividad, me parece que es lamentable que no pudimos exponer nuestros puntos de vista con respecto a las preguntas que los diferentes grupos querían hacer, pero lo hicimos al final de cuentas aquí afuera, pero bueno, me siento muy complacido y muy honrado con que nos hayan tomado en cuenta para participar en esta actividad y realmente ha sido una expresión muy linda de la cultura costarricense, de las diferentes culturas del arte y de ahí pues que nosotros queremos apoyar todos estos movimientos con la finalidad de poder lograr el mejoramiento de la cultura costarricense y el apoyo de un eventual gobierno de avance nacional para la cultura costarricense. Don José Manuel, propuestas concretas de avance nacional para el mejoramiento de la cultura en nuestro país ante un eventual gobierno suyo. Sí, el reconocimiento de los derechos laborales de las personas que trabajan con la cultura. Hoy en día muchas de estas personas reciben salarios mínimos, los que reciben salarios, otros ni siquiera reciben una remuneración. Para eso debemos de establecer la posibilidad de que estas personas tengan un salario mínimo, como lo demanda la ley, lo demanda la constitución. De igual forma es importante lograr variar el nombre del Ministerio de Cultura y Juventud. La población adulta mayor está siendo excluida de un ministerio que genera lo que es la cultura, pues la población adulta mayor tiene mucho que dar por la cultura. Las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, es decir, debemos de lograr democratizar la cultura. Perfecto, bueno, muchísimas gracias don José Manuel Echandi de Avance Nacional y también pues queremos aprovechar para entrevistar al movimiento de adultos mayores, pues un grupo que ha sido tradicionalmente excluido también de la cultura costarricense. ¿Cuáles son los temas que traen ustedes acá, su nombre también? Bueno, mi nombre es Gladys Triguero Zumaña, pertenezco al colectivo del adulto mayor de San José y lo formé precisamente porque el adulto mayor no está tomado en cuenta en la cultura, en el Ministerio de Cultura. Hasta ahora hace poco y yo agradezco montones a los muchachos de la Guanarred que nos dio acogida y nosotros, el grupo hace cuentos, relatos y poesías y hemos estado yendo a las diferentes peñas culturales. Yo estuve participando también en Bolivia, llevando a la cultura a otros lados. Es revivir nuestras costumbres, tradiciones y también defendiendo causas que se dan aquí en nuestro país. Y cuénteme cuáles son algunas de las expresiones culturales que ustedes han ido logrando desarrollar, ¿en qué áreas se han vuelto o se han dedicado a exponer? Bueno, nosotros más que todo exponemos en poesía, relatos, cuentos y se han hecho talleres infantiles. Hemos ido a Longomay, ahí expusimos un taller por medio de la compañera Eugenia Bremis, que es más que todo lo que hemos hecho. Tratando de elevar el... También en las escuelas, cuando nos llaman y nosotros formamos también un libro, se llama Huellas del Alma, se lo formamos también como el Círculo de Escritores de la Asociación de Educados Pensionados, nos da el apoyo también en ese sentido. El colectivo nace también en Itaca. ¿Qué acciones específicas le piden a ustedes a un futuro gobierno nacional para apoyar el movimiento de adultos mayores en la cultura? Bueno, nosotros le pedimos al gobierno que nos apoyen, ojalá monetariamente, que puedan también, porque explicaba hace poco a los candidatos cidenciales que nosotros formamos peñas culturales, solamente el adulto mayor, sino toda la juventud, en estas no se cobra absolutamente nada, ni se los paga a ellos, entonces son gratuitas. Y unas peñas se dan, digamos, de parte de los jóvenes, en danzas, malabarismo, sanqueros, música, cantantes, etc. Y nosotros lo que pedimos es ese apoyo, porque hay mucho adulto mayor que está en sus casas, encerrado, que tal vez, por ejemplo, nosotros hemos escrito y guardamos nuestras poesías y relatos durante muchos años de trabajo, porque no contamos con dinero para publicar, ni tampoco haya poche, cuesta mucho. Entonces, habiendo un fondo que tengan, digamos, por ejemplo, las municipalidades, en la misma ley 7.935, dice que las municipalidades deben velar esto, pero yo no lo siento así, efectivamente, muy pocas. Ahorita solamente hay dos municipalidades que han firmado un tratado, ¿verdad?, para poder apoyar toda la cultura, pero lo que es el adulto mayor es excluyente. El mismo, lo dije temprano, el mismo nombre del Ministerio de Cultura, lo excluye, porque es la juventud. Aún los niños no estaban metidos ahí. Una vez me dijeron, que existen el pan y que existen otras cosas para ellos, pero del adulto mayor, no todos. Y hay actividades, ciertos, fiestas o bailes, pero no para que cada aquellos escritores o bailarines, digamos, de tipo folclórico, no haya apoyo. Entonces, eso es lo que se pide, que el gobierno apruebe a la ley algo para que haya mayor influencia económica y que podamos salir adelante del adulto mayor. Que nada nos quedemos escondidos en las casas. Muchísimas gracias. Precisamente que no se queden escondidos en las casas es lo importantísimo con la población adulta mayor y que formen parte de la sociedad, puesto que todos vamos para allá. Ha dicho una gran verdad, porque ustedes tienen que darse cuenta. Ahorita, la mayoría de los matrimonios, lo más que tienen, si acaso, es uno o dos hijos. Entonces, ¿quiénes son los que nos van a quedar? Nosotros decimos todavía, nos quedan hijos que lo vayan a hablar por nosotros. Pero ustedes, digo ustedes, pues también hay muchos que no toman en cuenta esto, de que van a quedar dentro de unos 20 años, va a ser la mayoría de población adulta mayor. Entonces, ustedes mismos tienen que apoyarnos a que haya mayor recreación de todo tipo futuro. Bueno, muchísimas gracias por participar con OndaUnet.com y continuamos en esta transmisión tratando de hablar con otros candidatos a la presidencia de nuestro país. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más información desde el Teatro La Aduana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A muchos nor 내용es del tema político. Este, a pesar de que se habían invitado todos los candidatos presidenciales, el debate se ha realizado de una forma pues un poco improvisada por la forma en qué fue cancelado por parte del Ministerio acá en las afueras de las instalaciones de la antigua Dayhuana y, este pues, hemos tratado de conversar con todos los candidatos presidenciales. Estamos en una señal en vivo generadas por honda neat punto com. Aquí está don José María Villalta, con quien queremos conversar. Estamos en vivo para OndaOnet.com. Don José María, su primera reacción de la cancelación que ha realizado el Ministerio de Cultura de este debate presidencial. Bueno, yo creo que es un irrespeto de parte del gobierno hacia el movimiento de cultura vía comunitaria en general, hacia el sector cultura, que está abandonado, que está en el último lugar de las prioridades de las políticas públicas. Me parece que es un acto de sabotaje del gobierno que busca favorecer al candidato de Liberación Nacional, que previamente había dicho que no iba a venir, para que no salga la silla vacía de Johnny Araya, para que el pueblo no se entere de que no quiere venir a dar la cara, de que no le interesa discutir sobre políticas culturales con los demás candidatos. Me parece que aparece el Ministerio de Cultura haciéndole el juego, saboteando la actividad para impedir que se dé el debate. Es un acto incluso antidemocrático, un acto de beligerancia política, que está saboteando el derecho que tiene el pueblo a saber cuáles son las posiciones de los candidatos sobre los distintos temas. No hay ningún impedimento legal para que esta actividad se realice aquí. Porque lo que se alega es que el Ministerio no se podía involucrar en política, digamos. No, no, eso es una falsedad. El Ministerio no se está involucrando en nada. Si este debate era organizado por la sociedad civil, lo que se estaba haciendo era prestar un auditorio, prestar un anfiteatro. En el pasado hemos realizado debates en edificios públicos, acabamos de hacer debates en las universidades públicas. El Tribunal Supremo de Elecciones está organizando un debate. No quiere decir eso que el Tribunal se está involucrando en nada. Siempre y cuando el debate sea equilibrado, se invite a todas las partes y no se haga proselitismo político, no se haga campaña, no hay ningún impedimento para que el Ministerio hubiera prestado estas instalaciones y no van a venir ahora con el cuento de que no conocen la legislación. Aquí lo que pasa es que le están haciendo el favor a Johnny Araya, saboteando una actividad donde él de antemano había dicho que no iba a participar. Lo que quieren es que la gente no se intere de que no quieren dar la cara. Ahora, don José María, ¿qué sensación le ha dejado esta forma tan diferente de celebrar una actividad política que ha hecho el Movimiento de Cultura, donde hicieron un acto de abrazo, hicieron dinámicas totalmente distintas a lo que uno está acostumbrado a ver en actividades de este tipo? ¿Qué sensación le deja a usted? Bueno, yo la verdad que me sentí muy a gusto, me siento mucho más a gusto en ese tipo de actividades compartiendo directamente con la gente en la calle que en los foros y los debates oficiales, formales, más serios. Creo que así debería recuperarse la política, como un espacio de la vida cotidiana, como un espacio de diálogo permanente, sin tanto formalismo, sin tanta frase amañada, sin tanto cálculo. Me parece que es un aporte muy importante del Movimiento de Cultura Viva. Ahora, don José María, ¿cuáles son propuestas concretas del Frente Amplio para un eventual gobierno del partido Frente Amplio y suyo para promover la cultura en nuestro país? Nosotros creemos que hay que fortalecer el financiamiento de la cultura. No puede ser que la cultura siga siendo la cenicienta de los presupuestos públicos y para esto es necesario subir los impuestos a los productos culturales enlatados, comerciales que están bombardeando a nuestro pueblo y generando recursos para financiar fondos de promoción cultural que lleven la cultura a las comunidades, que generen más oportunidades para los trabajadores de la cultura. Necesitamos una nueva ley de derechos culturales que proteja adecuadamente a los trabajadores de la cultura que sufren mucha explotación, mucha precariedad laboral. Necesitamos que la cultura pase a formar parte de la canasta básica. Hoy se le considera un lujo, algo accesorio y tiene que considerarse como una necesidad fundamental de la población. Necesitamos también y vamos a promover en un gobierno del Frente Amplio que se amplíen los espacios de expresión cultural, de participación de la cultura nacional en los medios de comunicación que hoy no se está exigiendo mayores espacios para difusión, para expresión, para presencia de la producción cultural nacional. Esto es muy importante, tiene que haber una política clara de proteger la cultura nacional frente al bombardeo de expresiones culturales externas. Necesitamos al mismo tiempo vincular la política cultural con los otros programas de vivienda y de recuperación del espacio público, de seguridad ciudadana y de prevención de la delincuencia, de combate a la pobreza y reducción de la desigualdad. Hemos tenido gobiernos que creen que la cultura es un compartimento aislado, que promover la cultura es nada más hacer un festival una vez al año y un par de actividades con artistas internacionales en los teatros de San José. Eso no es promover la cultura, necesitamos que los programas de promoción cultural se vinculen con otros programas sociales como la recuperación del espacio público, la prevención de la delincuencia, la reducción de la desigualdad y la desintegración en los barrios y en las comunidades para que haya expresiones culturales los 365 días al año para que puedan esos procesos ser sostenidos por las mismas comunidades, por sus artistas locales, por los jóvenes, por los adultos mayores, por la gente que quiere tener espacios de expresión y hoy no los está teniendo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, si vinculamos la recuperación de espacios públicos con la promoción de la cultura porque esa es la receta más eficaz para resolver el problema de la inseguridad en las comunidades marginadas, en las comunidades empobrecidas, en muchas de estas comunidades no hay espacios para que la comunidad convive, para que la comunidad dialogue, para que la comunidad se exprese y eso es lo que hace crecer la violencia, la desintegración. Pero no hay visión, no hay visión en el gobierno actual, en los gobiernos que hemos tenido, repito, creen que la cultura es dar una platilla para hacer un concierto una vez al año y después, si te vi no me acuerdo, y eso tiene que cambiar, tiene que haber una integración de los programas culturales con el resto de programas sociales, dándole a la cultura el lugar que se merece. ¿Y cuál es el papel que han tenido los medios de comunicación mayoritariamente privados en este país en estos problemas también que hay de la falta de fomento a la cultura nacional? ¿Y cómo se podría, digamos, trabajar eso desde un gobierno del Frente Amplio? Bueno, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad porque han estado bombardeando a nuestro pueblo con cultura chatarra, con enlatados importados, y no le dan el espacio suficiente a las expresiones culturales nacionales. No se puede generalizar, hay algunos que hacen un mayor esfuerzo que otros. Ellos argumentan que no hay suficiente producción cultural. ¿Pero qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Uno podría decir, no hay suficiente producción cultural nacional porque no hay suficientes espacios para difundirla, para promoverla, para apoyarla. Entonces creo que ahí tiene que haber una política clara, como tienen todos los países del mundo y sobre todo los países más desarrollados, una política clara de exigir espacios mínimos que se respeten para las expresiones culturales artísticas nacionales, que en todas las transmisiones de los medios de comunicación deba haber un porcentaje de espacios garantizados para las expresiones culturales nacionales, como una forma de contrarrestar el bombardeo únicamente de expresiones importadas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, don José María. Y pues lo invitamos también a participar. Vamos a continuar transmitiendo hoy en la noche el debate del Auditorio Nacional y otras actividades que se han dado en el país. Y también el 2 de febrero estaremos en vivo en OndaUNED.com. Bueno, muchas gracias. Un gusto, un gusto y un saludo para toda la gente de la UNED que hace tan buen trabajo. Muchísimas gracias entonces, don José María. Y así terminamos esta transmisión a través de OndaUNED.com que hemos estado llevando en vivo desde el Teatro La Aduana o de las afueras del Teatro La Aduana, donde pues el gobierno o el Viceministerio de Cultura ha impedido la realización de este debate en el interior del recinto. Lo hemos realizado aquí afuera y hemos conversado con todos los candidatos presidenciales a través de OndaUNED.com o por lo menos los candidatos presidenciales que se hicieron presentes. Tal vez vamos a tratar de hacer un cierre. Sebastián. Sebastián. Estamos, queremos hacer un cierre con Sebastián Pedro. Estamos en vivo a través de OndaUNED.com. Sebastián es parte del movimiento de Cultura Viva Comunitaria, fuerte participante. ¿Qué resumen haces? ¿Qué sensación te deja lo que ha ocurrido hoy por acá? Mira, yo creo que muy contentos. Realmente fue un éxito. El debate se hizo en unas condiciones que no estaban planificadas, no era lo que se esperaba, pero nos parece que fue un diálogo democrático muy interesante, un ejercicio de ciudadanía, de perseverancia, de respeto además a toda una planificación, de respeto al tiempo de las personas, de los candidatos, que digamos como candidatos en una democracia, a un puesto de esa relevancia, sacaron el tiempo, reconocieron, digamos, la invitación del movimiento de Cultura Viva Comunitaria, reconocieron el tema cultural en las comunidades y los nuevos paradigmas que el movimiento está promoviendo y de ahí hablamos, dialogamos. Me parece que fue una actividad bastante reveladora también y muy integradora también para conocer un poco las perspectivas. Claro, como manifestamos ahí en el comunicado, sí lamentamos que otros partidos ignoraran la invitación, digamos, de una ciudadanía súper amplia, de un movimiento social. Gracias.